Música Dicen las letras españolas que se escribe para crear y se lee para imaginar. Nosotros, desde nuestra asociación, hemos pretendido únicamente crear para crecer, para que nuestro pueblo tenga mayores alicientes y hemos pretendido únicamente imaginar para conjeturar un futuro esperanzador, donde todos nos podamos sentir identificados. Por todo ello, el Foro para la Recuperación del Valor Histórico Cultural va camino de cumplir dos años, una trayectoria rápida pero sensata, donde vislumbramos varios objetivos. La creación de una base de datos para almacenar nuestras imágenes, aquellas fotografías antiguas que nos ofrecen una mirada al pasado. Música Luego, vino la convocatoria del primer galardón Espiga de Oro, para reconocer valores, trabajo, dedicación y contribución para que nuestro municipio crezca y progrese. Música Anta aquel camino arduo y difícil, no quisimos cruzarlo sin dejar de agradecer a nuestra patrona la longevidad de estar inscritos en bellas páginas de un pasado glorioso y, por lo tanto, era para nosotros esencial ofrecerle flores, cantos y admiración. Ahí nació la bella ofrenda floral que realizamos, gracias a todos los vecinos, a todos los barrios y asociaciones locales. Música Y para finalizar el año, ¿qué mejor manera de hacerlo que con música? Propusimos para ello, el primer certamen del Rabel y constituimos la primera semana de Antropología Rural, con la que traer charlas y debates sobre música, letras, cultura, historia... Tenemos nuevos proyectos e ilusión, para crear e imaginar. Música